Y al final es baile, pero un grupo grande como yo quería, o sea, genial. Hola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo os llamáis? Somos QDS Mega Crew. ¿Tenéis fe en que podéis ganar God Talent? ¿Creéis que sí? Traemos algo muy diferente a lo que habéis visto siempre en el ámbito del baile y de la coreografía. Y creemos que os va a gustar mucho. Por favor, queremos verlo ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira que ha pasado gente por aquí! ¡Increíble! Yo creo que lo han hecho muy bien, con una fuerza, una energía Sí, la verdad que sí, lo han hecho súper bien ¿Cuántos sois en escena? Cuarenta 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 Mira, a mí me da igual ya lo que vayamos, es decir, ¿habéis hecho el mejor número musical que se ha visto aquí de baile? ¡Bien! 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 ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Listo! ¡Lo mejor! ¡Listo, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Listo, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Eh, bueno, valoración, valoración. A ver, ¿sí o no? ¡Escuchad a Durre! ¡Momento, momento! ¡Momento! ¡Santi, Santi, ven para acá! ¡Guau! Malamente. Perdóname, que estaba en otras cosas, ¿qué estáis hablando? Pase de oro a esta gente. ¿Qué opinas? ¿De verdad? ¿De verdad? Tampoco ha sido para tanto, ¿no? ¡Guau! Lo que pasa es que... ¿No lo has visto? Todas las piezas estaban saliendo un lateral, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno, si me lo pides tú igual... Por favor. Dale ahí, va, luego nos vemos. Lo que pasa es que al ser mucho queda muy lucido. Santi, Santi, si esta gente esta noche no obtiene el pase de oro, Yo mañana, por la mañana, a primera hora, te juro que presento mi dimisión de este programa. ¡Sí! Me da igual todo. Te lo juro. Que te vamos a echar mucho de menos, tío. Vale. No, no, espérate, espérate, espérate. De verdad, es que para mí esto no ha sido una audición, ha sido ir a ver un espectáculo... Superprofesional. Felicidades porque ha sido bestial. Muchas gracias. Ha sido como una peli detrás de otra, pero además los 40 estabais perfectamente coordinados. Yo no he visto ni una falta de sincronía entre los movimientos. O sea, es que no me lo podía creer. Hemos ensayado mucho, la verdad. Pues a mí me ha pasado una cosa totalmente contraria a la que dicen mis compañeros. Yo he estado más pendiente de lo que sucedía detrás y cómo cambiabais la ropa. Y que veía que uno cruzaba al otro y que se cambiaba de ropa. Que me ha despistado el número. Uy, pero si no se veía nada. No puede ser que con todo lo que ya pasa en el escenario, me la he despistado. Hombre, yo sí puedo decir algo a nuestro favor. Estamos acostumbrados a trabajar en competiciones, en escenarios mucho más grandes. Hemos hecho lo posible por adaptarlo aquí, que es un espacio más reducido. Pero yo creo que lo hemos petado, paz. No, te ha gustado. Es que me lo dice así, me lo dice así. Yo que soy blandita, blandita, ¿sabes? Yo soy blandita, pero a mí me ha despistado mucho. ¿Qué haces? Levantad, levantad. Vamos, vamos. Tú también. Sí. Maripaz. No me agobieis que no me quitéis el espacio. Maripaz, escúchame. Por una vez en tu vida, escúchame. Yo os prometo que mañana no vengo si esta gente no tiene el botón dorado. No vuelvo. Yo entiendo que queráis el botón de oro, pero es que Risto es un grano en el culame. Y si me lo puedo quitar, pues yo me lo voy a quitar. ¿No? No, mira, vamos a hacerlo al revés. Perfecto. A ver, si le damos el pase de oro, mañana no vienes. Vale. La cuestión es que se lleven el pase de oro. Lo que pase conmigo me da igual. Lo que me importa es lo que pase con ellos. Esto, esto, o sea, yo pensaba que lo había vivido todo en God Talent, pero esto sí que es inaudito. Pues sí. Risto Mejide con empatía. O sea, estos ahora sí que me han matado. Risto, ahora sí que me han matado. Vamos a hacer recuento que tenemos a 40 personas ahí que les va a dar un jamacuco. A ver, tenemos a Edurne entregadísima. Mucho, sí. Tenemos a Eva y Santa entregada por el botón dorado. Tenemos a Risto Mejide que incluso ha amenazado con la dimisión si no damos el botón dorado a esta gente. Y tenemos a Paz Padilla que está ahí. ¡Venga! ¡Dale, Paz, dale! ¡Paz, Paz! Mira, yo creo que la manera, la manera de meter presión... ¡Venga, va, va! ¡No nos miles, únete! 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 Si te ha gustado este vídeo ya estás tardando. Suscríbete al canal de God Talent España. ¡No nos miles, únete! ¡No nos miles, únete! ¡Nos miles, únete! ¡Nos miles, únete!